muy buenos días buenas tardes buenas noches jóvenes y no tan jóvenes aquí pedico 83 en un nuevo vídeo tutorial para el canal en que hoy os voy a enseñar a llegar hasta el dragón os voy a enseñar a encontrar la fortaleza al en o la fortaleza al dragón como le queráis llamar y para ello os voy a enseñar un poquito lo que hay que hacer los materiales que necesitamos y el cómo se hace y antes de nada decir que en la versión pocket edition que es donde hacemos los tutoriales está la fortaleza al dragón si no claro no haría ningún tutorial para llegar a él entonces os voy a enseñar truquitos y lo primero necesitamos ir al nether importantísimo antes de ir a la fortaleza del dragón tenemos que ir al nether y encontrar la fortaleza al nether porque porque sólo la fortaleza del nether se generarán los blaze que son estos bichos los ha conseguido a ver dónde estaban creo que estaban aquí perfecto era uno doradito creo que es este blaze perfecto entonces sólo en la fortaleza del nether está tachan los blaze los blaze cuando los matas te dejan estas varitas de estas varas de llamas son varitas de blaze pero bueno en español sabemos que los españoles nos encanta traducirlo todo son varitas de llamas según por aquí entonces con una mesa de crafteo o incluso creo que sin mesa de crafteo también pondríamos las varitas de llama y sacaríamos los polvos vale el polvo de llama luego con perlas de ender que esto se genera a ver esto las conseguimos a ver claro os he enseñado a conseguir varitas de blaze y nos he enseñado a conseguir las de las perlas de enderman entonces con estos bichos donde están donde genera alguno macho aquí estos bichos son enderman vale estos son los típicos que si los miras vienen a por ti se enfuruñan y te vamos te atacan y que te matan tienen bastante ataque y la verdad que son jodidos porque aparecen y desaparecen tengo que enseñar tengo que hacer algún tutorial que os enseñe cómo enfrentarnos a ellos seguramente sea el siguiente tutorial entonces enfrentándonos a los enderman nos sueltan las perlas de ender y enfrentándonos a los blaze no se dan las varitas de blaze las varitas de blaze se convierten en llama y con las perlas de enderman más las llamas conseguiríamos los ojos entonces cómo se encuentra la fortaleza al dragón una vez que tenemos el ojo la lanzamos y vemos hacia dónde ha ido hacia dónde ha ido pues no tengo una idea entonces la volvemos a lanzar hacia allá veis esa es la dirección que hay que tomar y ahora os enseño un truquito vale habéis visto que es en esa dirección pues en la versión de pc no lo sé porque no juego pero bueno he visto cuando algunos youtubers van hacia la fortaleza del dragón que no paran de lanzar las piedras de las perlas a los ojos de ender porque porque sí se pueden pasar y tienen que volver hacia atrás que es lo bueno de la versión pocket edición que es una vez que coges la dirección correcta ya ojos de enderman porque porque ahora ya veréis cuando lleguemos lo vais a ver entonces seguiríamos recto a ver esto sabéis que siempre es un poquito lento pero bueno seguiríamos recto en la dirección que nos marcaba vale y no hay que volver a lanzarlo más esto es muy importante porque porque luego necesitaremos estos ojos de enderman para abrir el portal hacia el dragón entonces cuanto más gastemos peor porque luego vamos a necesitarlos entonces con sólo lanzar uno y con un poquito de suerte que no se rompa y recuperarlo encontraremos la fortaleza y diréis y cómo sabes dónde está cómo cómo paras porque la versión pocket edición que es la versión para móviles lo bueno es que las fortalezas están debajo de un poblado entonces en el primer pueblo que encontremos en esta dirección si picamos justo en el pozo importante vale es quedaros con esto si picamos justo en el pozo de ese pueblo llegaremos a la fortaleza entonces no hace falta estar lanzando continuamente no con haber lanzado sólo una llegaremos hasta el pueblo en el que esté el dragón una vez que piquemos en ese pueblo en el pozo llegaremos a la fortaleza y luego una vez dentro de la fortaleza es investigar hasta que encontremos veis mira este pueblo hemos llegado a este pueblo sospechoso entonces veis que aquí hay un pueblecito pues en este pueblecito ahora si picamos a ver vamos a poner unos bloques por si acaso entonces ahora hay unas a ver dónde estás aquí y unas antorchas entonces ahora nos metemos aquí iluminamos iluminamos a ver llegamos hasta el final picamos 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 ahora ponemos arriba y lo hemos conseguido poner arriba quiero poner arriba para tapar la entrada de agua para ahora y ahora iluminamos qué pasa que si ahora picamos veis dónde estamos tachán en la fortaleza del dragón como podéis ver vale hemos llegado hasta aquí y ahora sólo es investigar hasta encontrarla entonces lo bueno de aquí es que hay cofres y hay un montón de cosas entonces diréis ya pero es cara como sabemos que dirección tomar a ver no hay no hay pérdida hay varios caminos se sigue iluminando hasta que la encontremos en algún sitio de esto si por ejemplo sigue bajando ponemos antorchitas siempre el camino de las antorchas mira ves y ya la hemos encontrado ya hemos llegado esto es lo que genera las raticas estas las como se llamaban no me acuerdo creo que las lapis lapis lapismaniosis o algo de eso como se llamaba esto a ver a ver a ver cómo se llamaba esto caballo esqueleto era uno gris plateado aquí se llama pez plateado lo romperíamos y esto sería el portal al dragón y ahora lo que os he dicho si gastamos muchos ojos de enderman a la hora de abrirlo veis necesitamos unos cuantos entonces cuanto menos gastemos para encontrar lo mejor y lo bueno es que la versión porque te dicen una vez que aquí estamos una vez que hayamos tirado el primero y hayamos descubierto el camino es seguir en esa dirección sin perderte hasta que encontremos el primer pueblo en el momento en el que encontremos el primer pueblo es picar en el pozo y como habéis visto llegamos hasta aquí pues nada chicos vamos a cambiar la vista para despedirnos aquí estamos de anudar partida aquí con una antorcha en la mano espero que os haya gustado el vídeo darle like compartir suscribiros y nada hablar de mí y no no a ver con la despedida la voy a liar y pasaros por película no podéis dejar de pasaros por película mi serie 100% en supervivencia espero que os guste y que la disfrutéis como yo la estoy disfrutando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego